La muchacha de Juan Gómez Son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que se ríen de suerte La muchacha de Juan Gómez Son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que se ríen de suerte La muchacha de Juan Gómez Como caña para ingenio, me gusta bailar con Lola Porque Lola baila bueno, Lola te deja llevar Como caña para ingenio La muchacha de Juan Gómez Son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que se ríen de suerte La muchacha de Juan Gómez Son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que se ríen de suerte No quisiera amanecer, aunque fuera en el jaleo Más en esta misma fiesta, de que hubiera mi deseo No quisiera amanecer, aunque fuera en el jaleo Más en esta misma fiesta, de que hubiera mi deseo